¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados seguidores de Boom FM. Nos encontramos justamente en la Supermanzana 4A de Cancún, donde fue reportado al número de emergencias 911 detonaciones de arma de fuego. Perdón, una persona lesionada por arma de fuego, no detonaciones, lesionada por arma de fuego. Sin embargo, pues bueno, ya personal de la policía Quintana Roo ya se encuentra aquí en este lugar de los hechos donde ya han solicitado una ambulancia de la Cruz Roja. Sin embargo, pues bueno, hay que decirlo, estimados seguidores, no hay ambulancias de la Cruz Roja aquí en este momento. Sin embargo, pues bueno, están a la espera de que conteste alguna empresa privada de ambulancias para que justamente acuda a auxiliar a esa persona que se encuentra tirada en la vía pública. Estamos ubicados en la calle Enrique Sabiñac de la Supermanzana 4A de Cancún, justamente conocido como el Table. Estamos a unos cuantos metros de lo que viene siendo el Boulevard Cuculcán, aquí en el kilómetro cero. Sin embargo, pues bueno, esta persona refiere que fue lesionado por arma de fuego allá en la Supermanzana 66, donde hace un par de horas se habría reportado el número de emergencias 911, pues disparos por arma de fuego. Sin embargo, pues bueno, ya esta persona también se encuentra bajo los influjos de la droga y pues bueno, no se le alcanza a escuchar muy bien lo que menciona. Sin embargo, ya hemos estado preguntándole qué fue lo que pasó y lo único que dice es que esta persona habría sido baleado allá en la Supermanzana 66. No le entendemos qué nombre nos dice. Sin embargo, pues bueno, estamos a la espera de que arribe personal de la Cruz Roja o bien de alguna empresa privada de ambulancias para justamente auxiliar a esta persona que tiene al menos dos impactos de arma de fuego en la pierna izquierda. Sin embargo, pues bueno, están los elementos a la espera de que arribe, pues justamente estamos a la espera de que arribe personal de la Cruz Roja o de una ambulancia privada para que traslade a este joven a aproximadamente 25 a 30 años. Sin embargo, solicita atención médica y pues bueno, vamos a esperar a ver qué ambulancia acude hasta este sitio. Claudia Isabel Rodríguez. Es intoxicación etílica o de alguna droga, pero también tiene dos impactos de arma de fuego en una pierna. Sin embargo, pues es lo que manifiesta él que fue plomeado. Así lo dice él. Sin embargo, pues bueno, la información que mi compañero Toño Hernández, pues también es lo mismo. Es lo mismo, está alcoholizado, está intoxicado bajo algún efecto de alguna droga. Sin embargo, pues bueno, esta persona se encuentra tirada aquí. Ya escuchamos una sirena de la Cruz Roja o podría ser de otra ambulancia. Sin embargo, pues bueno, vamos a recabar más información sobre este hecho. Nos vemos en la siguiente transmisión.